Los dos pueden ser charros, pues, pero cada uno tiene sus matices. Teníamos un Jorge que era un poco más gallardo, más formal, más caballero, más estudiado. Jorge y Pedro, pues, está basado en Jorge Negrete. Ya teníamos ahí un rasgo, ¿no?, muy característico en su personalidad. Fue más fácil que si empiezas de cero, ¿no? Estuvimos viendo muchas películas de ese tiempo. Fue por ahí, ¿no?, ver que Jorge fuera la personalidad de Jorge Negrete. Basado en un principio, pero fue evolucionando y cambiando tanto que en realidad se adaptó a la historia. México es multicolor, ¿no? Somos el país que más colores tiene. Y creo que este proyecto se trata de eso, ¿no? Y es lo que me encanta.